y los amigos de youtube aquí es porque la de youtube le tenemos un novito para el canal que estaremos haciendo un horno automático si así es chicos es un horno automático que yo mismo he inventado pasaremos a hacer una demostración de cómo funciona así que para que vean cómo funciona sólo tenéis que poner aquí tendréis que poner comida y efectivamente en el horno tendríamos que poner el carbón carbón suficiente para poder hacer la comida pues entonces ya he hecho esto procederemos a coger la comida que por cierto tienes que bajar por aquí y tenderla a cogerla por aquí en la como pueden ver chicos esto es muy fácil si quieren les voy a enseñar cómo es que se hace primero chicos para poder hacer esto este horno automático necesitaremos una tolva un horno perdón un horno cualquier bloque a su preferencia un cofre comida y si el filet de mucha comida y carbón este ativo y carbón que está por aquí carbón bueno chicos dicho esto ya procederemos a hacer el horno automático que sería ponernos esto por aquí ponemos esto tenemos que poner esto tenemos que poner una forma rectangular hacia arriba tendremos que poner esto por aquí pondréis la tolva por aquí y ya por aquí saldrá la comida y también puedes poner que también le pase por aquí entonces lo que podemos hacer ahora es poner la comida el carbón perdón el carbón en el horno suficiente carbón arriba pondremos arriba pondremos la carne y estará bajando ya pues bueno ya chicos he hecho esto como pueden ver se pasa hacia el cofre se pasa hacia el cofre como pueden ver se pasa hacia el cofre y puede seguir cogiendo la carne que está saliendo desde el horno como pueden ver hay falta un filete y caerás aquí automáticamente como pueden ver ya ha caído así que vamos ya a coger el filete pues bueno chicos espero que les haya gustado este video dale like comparte con tus amigos suscríbete si no lo estás donde está la comunidad de MCP que es Minecraft P espero que les haya gustado este video y chau chau y chau chau y chau 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 Gracias.